Bueno, prometíamos que Florencia Sanitut, precandidata a intendente a la Ciudad de la Plata, iba a estar con nosotros y aquí está. Gracias por venir, Florencia. No, muchas gracias por invitarme. Hablábamos, bueno, entiendo que estabas escuchando allí, yo no veo una vaca dentro de un baño, pero creo que estabas allá, escuchando lo del acuerdo. Es algo que se ha reclamado varias veces desde la oposición cuando el kirchnerismo era gobierno y hoy lo impulsa el presidente de la República, bueno, de la manera en que nosotros por lo menos lo veíamos. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, primero hay que pensar que el gran acuerdo que acá está fracturado es el de Macri con la gente, porque él ha traicionado desde la campaña, desde la primera campaña en adelante ha dicho mentiras o ha dicho algo que jamás cumplió, ¿no? Entonces ese acuerdo es un acuerdo que fracasó. Macri está haciendo este acuerdo, como decían recién, para el mercado, pero lo está haciendo de la misma manera que hace todo mal. O sea, si quisieron hacer una foto para mostrarle a quién sea, esa foto no ha salido y no ha salido porque Macri viene haciendo las cosas muy, muy mal. Entonces me parece a mí que ellos hablan siempre de hablar con la oposición, del diálogo, pero jamás han escuchado la oposición. La oposición real de este país no la han escuchado cuando le dijeron que no había que endeudarse, cuando le dijeron que no había que tener este tarifazo infernal que quiebra la vida de la gente, que no había que sacarle la plata a los jubilados, jamás escucharon eso. Entonces el camino que tiene que hacer Macri es el de recomponer su relación con la gente y si no lo hace va a estar en serios problemas. ¿Cómo recibe un espacio político? Que esto, ahora decías de no convocar a la oposición, real, y me acordaba que Durán Barba en un reportaje, creo que fue en el diario Perfil, o en una columna, básicamente decía, palabras más, palabras menos, que los votantes kirchneristas, no todos, pero los delincuentes que estaban asociados al narcomenudeo, no sé si hablar del proxenetismo... Que si Cristina volvía al poder básicamente iba a armar a los motochorros para salir a matar opositores. Exacto, y que los delincuentes asociados al narcomenudeo general eran kirchneristas. Está escrito, parece extraño decirlo así, pero está de puno y letra del arquitecto discursivo del presidente. ¿Cómo se recibe eso de una fuerza política de una manera no agresiva? No, lo que pasa es que eso es tremendamente agresivo, eso es de una violencia. Vos lo decías y yo casi, digo, te dan por momentos ganas de reírte porque es un absurdo, es un delirio pareciera, ¿no? Pero por otro lado, eso está dicho y se sabe que se dice y está planificado decirlo porque tiene que ver con una matriz profundamente autoritaria que tiene el macrismo y que lo que intentan ellos con la oposición realmente es desaparecerla, es hacer que no exista, no dialogar, hacer un acuerdo, ponerse en común para ver cómo sacan el país. Y bueno, esos dichos tienen que ver con eso. Florencia, bueno, estimo que la gran pregunta del momento tendrás alguna presunción, en alguna hipótesis, ¿crees que Cristina va a ser candidata? ¿Crees que lo va a decir en breve? Ojalá sea candidata, yo creo que sí, digo, no tengo información como creo que no la tiene nadie, pero claramente sabemos que hoy es la líder de la oposición y que realmente puede no solamente enfrentar y ganarle al macrismo, sino además gobernar, es decir, ponerle un poco de orden, dice Cristina, un poco de racionalidad, de normalidad, fíjense qué categorías estamos usando a un país que si uno no creyera que hay una planificación para esto, parece que lo han convertido en una locura, en un desquicio. Así que yo creo que sí, que va a ser la candidata y no solamente eso, sino que va a ganar. Se habla del Ministerio de la Venganza, el gobierno sobre, se ríe, ¿no? Pero yo me imagino jurar, ¿no? Cristina dice, bueno, jura como Ministro de la Venganza. ¿Cómo se generan esos anticuerpos donde algo que si vos decís no vamos a abrir el Ministerio de la Venganza o no vamos a hacer Venezuela, lo que yo escucho es el Ministerio de la Venganza y Venezuela? Entonces ya estás discutiendo discursionante en el terreno que propone el gobierno. ¿Cómo se sale de eso? Bueno, yo creo que a veces hay que no contestar, no prestar la atención, hay que poner el foco en otras cuestiones, hay que hablar de lo que efectivamente está pasando en el país. O sea, no es nada casual que tengan cadena nacional sobre una versión de lo que está pasando en Venezuela para no hablar de lo que está pasando acá. Y conocernos como fuerza política es dar cuenta de que jamás la venganza ha tenido que ver con ningún tipo de... No me río, pero es dramático, porque la idea de la venganza es tremenda en nuestras sociedades. Entonces, el kirchnerismo lejos de pensar en la venganza, trabajó en una dirección contraria. Tomar el ejemplo de las madres, de las abuelas, de los organismos de derechos humanos que siempre dijeron no es venganza, es justicia, ¿no? O sea, no queremos la eliminación del otro, sino una patria donde esté el otro incorporado, el otro, la otra. Bueno, es fundamental. Así que yo creo que no hay que escuchar eso, que eso está hecho justamente para, como vos decías, plantear un escenario que distraiga de lo que están haciendo y lo que están haciendo es una barbaridad en este país. ¿Julie? Sí, no, no, recién usted hacía mención a lo que está pasando en este momento. Digo, y cuando uno lee los consensos que quiere firmar el gobierno, llama la atención porque prácticamente no hay nada de lo que está pasando en este momento que esté en alguno de esos puntos. ¿Cuáles son las emergencias que usted piensa que tienen los argentinos de aquí hasta el mes de octubre, que es cuando se va a llevar a cabo las elecciones? Bueno, yo vivo en una ciudad que es la ciudad de La Plata, que es la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires. Y lo que pasa en la ciudad de La Plata es lo que pasa en la gran mayoría de las ciudades. El primer gran problema es el trabajo. O sea, lo que hay que plantear es claramente cómo vamos a generar trabajo en la Argentina. Una emergencia alimentaria que no sea solamente declamativa, no puede haber hambre en nuestras ciudades. La ciudad de La Plata es una ciudad donde hoy se hacen colas para los comedores, y hay gente que no llega en esa fila y entonces se vuelve a su casa sin comer. Eso no puede estar pasando. Y obviamente esto tiene que ver también con construir una sociedad. Yo lo pienso en la ciudad de La Plata porque es mi responsabilidad, pero una sociedad donde la cultura de la solidaridad, del compromiso con el otro, incluso de la libertad y la igualdad, no puede quedar de lado, sea un eje fundamental. La reactivación económica con solidaridad. Yo diría eso es el lugar donde queremos transitar. Y cuando se habla de la provincia de Buenos Aires en líneas generales, además de ser el lugar donde están históricamente la mayor cantidad de problemas en términos de Cuanti, además de Quali, por un tema de densidad poblacional, no diría sorprendentemente, sino se empalma de alguna manera con esta suerte de alternativa que proponen algunos del Círculo Rojo, como dice el presidente, de María Eugenia Vidal como candidata a presidenta. ¿Hay diferencias, creen ustedes, entre María Eugenia Vidal y el presidente? No, María Eugenia Vidal es Macri. Por eso uno se pregunta, ¿es posible el plan B? No, digamos, en primer lugar no habría ningún otro cambio de gobierno ni de rumbo. Pero además yo creo que hay que no creerse eso que a veces circula de manera interesada en medios hegemónicos de que María Eugenia Vidal podría ganar si no gana Macri. El gobierno de María Eugenia Vidal, por mérito propio y por formar parte de este proyecto nacional, está tan cuestionado en nuestra población como el de Mauricio Macri. No hay ninguna posibilidad de plan B en términos de lograr ganar una elección y luego gobernar de otra manera. Florencia, gracias por haber... No, muchas gracias a ustedes. Gracias.